Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Calderón, Calderón Gómez, soy el director de la Escuela de Artes Dramáticas y del Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica. Justamente estamos en el Teatro Universitario. Quería darle la bienvenida personalmente, bueno, a través de estos medios audiovisuales que se han hecho tan frecuentes en estos días, quiero decirles que son bienvenidos a un año maravilloso. La universidad ha anunciado que a partir de este 2022, a diferencia de los años anteriores que hemos tenido presencialidades parciales, en este 2022, pues a partir del 28 de marzo, las clases, por lo menos las prácticas en nuestra escuela, serán totalmente presenciales. Eso nos llena de mucha alegría, tener el contacto humano, siempre con todas las medidas y el protocolo aplicado a la escuela y al teatro universitario. Quería decirles que ustedes son personas realmente que se han distinguido porque hemos cuadruplicado, en algunos casos triplicado, en estos dos años de pandemia, paradójicamente, el número de gente que ha aspirado a entrar a la Escuela de Artes Dramáticas. Ha sido increíble la noticia y, bueno, ustedes se han enfrentado entonces a un proceso mucho más...